¿Qué tal amigos? Bienvenidos a TutosTV una vez más. Esta vez tengo en mis manos la pantalla Samsung NU7090. Veremos qué nos está ofreciendo esta pantalla, ya que está en promoción este año 2019. Y veremos también si vale la pena o no la compra. También sabremos si es verdad todo lo que han comentado de ella. O si solo es un mito. Vamos a desmantelar esta pantalla y llegar a una conclusión, ¿vale? Entonces, comencemos. Bueno amigos, pues de entrada, ustedes cuando compren esta pantalla y lleguen a su casa y la conecten a Wi-Fi, van a tener en puerta la actualización. Esta actualización trata de que arreglaron varios bugs por parte de Google y YouTube. Y también arreglaron el contraste, que era un asco anteriormente. Y la estrellita de esta actualización, pues es que metieron Apple TV. La verdad, es un punto bueno. Esta pantalla sí alcanza esa actualización. Y bueno, pues empezamos con el pie derecho, amigos. Bueno amigos, para muchos que no conocen Apple TV, pues Apple TV es una aplicación que trabaja con iTunes. Y esta aplicación está diseñada para poder ver tus películas en 4K HDR activado. Entonces, está pensada para los usuarios que exigen una buena visualización de su pantalla. Y poderla explotar al máximo. En la parte de atrás, amigos, nos encontramos con un USB 2.0. Una entrada Ethernet RJ45. Tenemos dos HDMI 2.0. Ya saben que uno con ARC. Salida óptica para audio. Y entrada de antena para televisión normal. Y el video componente de RCA, aquí no hay, no lo tenemos. Pero no se preocupen, amigos. No pasa nada. Ya saben que ahorita las entradas se manejan con HDMI la mayoría. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que nos ofrece esta pantalla. Y tiene un panel VA. Tiene iluminación Edge LED. Trabaja cuatro núcleos. Su interpolación es a 120 y llega hasta 30 bits de colores. La densidad de píxeles de 81 por pulgada. Trabaja HDR10. Y su sistema operativo es diesel. La verdad, no quiero mentirles, amigos. Yo cuando la conecté, la primera impresión que tuve fue que le faltaba bastante color a esta pantalla. Yo en mi habitación personal tengo una NanoCell. Y la verdad, yo esta la vi como muy descolorida. Algo que se pueda arreglar a claro. Les voy a hablar un poco de su configuración de ella. Espero les sirva. Y casi, casi igualé los colores a NanoCell. El contraste de NanoCell. Y todo. Entonces, yo voy a hacer una comparativa de estas dos pantallas. Lo voy a subir al video aparte para no demorar mucho este video. Pero quiero que lo chequen. Y que sigan mis consejos para esta configuración, ¿vale? Es muy importante esto. Vamos a tener dos tipos de juego. Que es juego en línea y juego fuera de línea. Los juegos fuera de línea, pues obviamente son juegos de historia. Y como ustedes saben, ahí no nos importa mucho el input lag. Y en juegos online, que sí nos importa el input lag. Entonces, solamente son dos tipos. No hay mucho que cambiarle. Yo les voy a demostrar cómo son los dos, ¿vale? Ok, amigos. Pues la luz de fondo la dejamos en 50. El brillo en menos 1. Contraste 50. La definición en 5. Color hasta 45. Y ahí, todo lo dejamos 5. Tal cual como está. Buscamos el que dice Automotion Plus. Y en Automotion Plus le vamos a subir toda la reducción de vibración. Eso es para tener un mejor movimiento. Y que se vea bonito. Y para modo online, tenemos que irnos a general. Y en general, tenemos que buscar la... A ver, general. Y en general, nos vamos a administración de dispositivos externos. Y ahí tenemos que aplicar el modo juego. El modo juego nos va a quitar todos los filtros existentes. Y quitándonos todos los filtros, pues obviamente va a disminuir nuestro input lag. Y nuestro input lag va a ser de 14 milisegundos. Ok, amigos. Pues llegó la hora macabra para mí. Ya que les tengo que dar una respuesta a ustedes. Una conclusión para ver si vale la pena o no la compra. Y bueno, vamos a ir por partes. Ya hasta quité la música para que ustedes pongan atención. Que esto es muy importante. Vamos a ir por partes. De primera instancia, pues yo llegué a conectar la pantalla. Llegó la actualización. Todo iba muy bien. Obtuvimos Apple TV. Todo muy bien. A pesar de que le vi la faltante al color. Fue algo que se pudo componer después. Entonces no hubo problema. La configuración de la pantalla. Hubo mucha respuesta. Y pues casi, casi pude igualar a la NanoCell del color. La verdad se veía muy bonita la pantalla. Pero ya a base de su uso. O sea, ya continuo. Me di cuenta de varias cosas. Y la verdad es que extrañé demasiado el local dimming en esta pantalla. ¿Por qué? Porque entraba en zonas muy oscuras. Y la verdad me costaba mucho trabajo entender qué es lo que había. O sea, quiero destacar que tiene negros muy buenos esta pantalla. Pero cuesta trabajo entender en zonas oscuras qué es lo que nos está rodeando. Entonces la verdad pues eso es base de local dimming. Y pues lo extrañé bastante. No extrañé tanto el de directo. Porque la verdad es que tiene negros muy buenos. Pero el local dimming siento que sí es muy, muy, muy faltante en esta pantalla. Entonces la otra es que al subirle el juder. Y poner películas o estar jugando. La verdad se le hace bastante artefacto. Y la verdad se me hizo como muy molesto. Y pues eso se basa en la densidad de pixel que tiene. Que es de 81. Y pues la verdad como que no fue muy satisfactorio. Entonces por esa parte de tanto artefacto que se hace. Y pues el trabajo que te cuesta distinguir en lo oscuro. La verdad yo no. Yo la verdad yo sí yo no la compraría. Yo vería otras ofertas. Para ver si puedo encontrar algo mejor dentro de Samsung. No sería así como que ah vi esta y me la llevo ya. No, no, no. O sea checaría otras opciones. Y vería si hay alguna arriba de esta. Que me brinde unas características mejores. Y pues me llevaría a la otra. Claro que si me dan a escoger entre Hisense H8e. Que tengo la review de esa pantalla. A esta Samsung NU7090. Pues obviamente voy a preferir Samsung NU7090. ¿A qué voy con esto? Que esta pantalla sí está sobre arriba de muchas. Pero se puede conseguir otras promociones mejores. Vaya con otras características mejores. Eso ya lo tienen que checar ustedes directamente. En sus tiendas departamentales. Ver las ofertas. Y pues saber si vale la pena o no la compra de esta pantalla. ¿Vale? Pero a mí si me preguntan directamente la compras o no. Mi respuesta es no. Me esperaría a ver otras opciones. ¿Vale? Entonces amigos. Pues eso es todo. Espero les haya servido este video. Ya saben que yo recomendándoles lo mejor a ustedes. Suscríbanse. Y esperen nuevos tips. O recomendaciones que yo les pueda dar. ¿Vale? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!